Miembros de trabajadores del sindicato de CONAMIPE de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa llegaron a la Corte de Cuentas para denunciar y solicitar una auditoría especial en el programa Corredores Productivos. Según el sindicato, el actual titular de la CONAMIPE, Paul Steiner, negó el desembolso de fondos a nueve jóvenes emprendedores. Aparte de eso, antes de iniciar con esta problemática, también se dio la anulación de contrato de una compañera técnica consultora al cual se le notificó iniciando prácticamente el proceso de acompañamiento que ella tenía que realizar con respectivos emprendimientos de que ya quedaba fuera del proceso. Indicaron que han agotado las instancias y no han obtenido respuestas.